¿Qué es el futuro de la tecnología? A esas futuras generaciones que son ustedes. Hablar de cinco años, hablar de 2016, va a ser un mundo totalmente diferente al que tenemos en este momento. Y hablar de 20 años va a ser imposible de saber qué va a suceder. Casi desde todo punto de vista, desde la parte tecnológica, los cambios van a ser asombrosos y, obviamente, esto influye enormemente en toda la parte de la vida del hombre como tal. Vamos a pensar en los que han sido los profetas del mundo. Dádalo, antes de Cristo, habló que el hombre caminaría sobre el mar, volaría y podría correr más que un caballo. Ese era el futuro que veían como cosas importantes en la época. Leonardo da Vinci, más de 70 modelos de diferentes tipos de adelantos, entre los cuales está el helicóptero, el tanque de guerra, una serie de diferentes tipos de modelos que todos se han vuelto realidad. Julio Verne, más de 200 novelas, ciencia ficción para la época, de ellas, más de 187, me parece, se han cumplido. Todas eran ciencia ficción hace un poquito más de 100 años. Nikola Tesla habló de todo lo que es el magnetismo. Contemporáneo a Edison, Edison, pues, una persona que tuvo gran difusión de sus diferentes inventos. Telsa era una persona retraída, pero hoy día todas esas ideas que tenía sobre el magnetismo se están cumpliendo, se están cumpliendo o se han cumplido. Yacousteau fue también alguien muy importante porque divulgó la importancia del mar en la climatología, en todo lo que es la tierra, ya que el mar tiene esa gran influencia y lo hizo de una manera amena, en que con aventura y con diferentes videos y sistemas para la época fue un gran profeta. Carl Sagan, pues, también fue un divulgador de la astronomía, la cual era algo pesado y que todos tenían que ser o físicos o matemáticos para poder seguir la astronomía. Él la volvió algo sencillo. Luego, la Segunda Guerra Mundial es muy importante porque una serie de diferentes inventos que se hicieron para la destrucción, hoy día se convirtieron en sistemas para poder tener una tecnología adecuada. El radar, importantísimo, se hizo para destruir a los aviones enemigos, hoy día es el sistema de control de todo el tráfico aéreo, del tráfico en los mares, y de esta manera el radar también se ha vuelto algo importante en arqueología, ya que los radares de ultra alta frecuencia son los que se usan para todos estos descubrimientos que ha habido últimamente arqueológicos. El B-1 y el B-2, las bombas voladoras que se hicieron para la destrucción hecha por los alemanes, y se convirtió en el sistema para la conquista del espacio y todo lo que esto representa. El ultrasonido se hizo también para la localización de barcos enemigos y de su destrucción por parte de los submarinos. Hoy día es el sistema únicamente un ejemplo en medicina para poder visualizar, por ejemplo, cómo es la evolución de un feto, saber su sexo, y esto ha hecho posible también en la cardiología poder visualizar cómo funciona el corazón y por medio de, asociado con el Doppler, poder cuantificar los flujos sanguíneos, tanto venoso como arterial. En la industria, gran cantidad de usos. La bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki para finalizar la guerra, este fue un... muy controvertido, pero hay que pensar que si no se hubiera lanzado la bomba atómica, la guerra hubiera durado tres o cuatro años más y que esto hubiera sido sumamente grave para recuperación de los países y demás y hubiera habido, obviamente, tal vez más muertos. En La Paz se usa para la generación de energía eléctrica, 44 centrales hidroeléctricas producen energía, desgraciadamente vimos que no hay la seguridad con lo que... todo el problema que hubo en el Japón y de estas 44, únicamente 7 están actualizadas. Las otras son ya sistemas muy viejos que no han tenido una adecuada renovación de seguridad y ahora hay una preocupación mundial sobre este problema. Ya en 1947 tenemos a Alexander Fleming, inventa la penicilina. Millones de millones se han salvado gracias a este descubrimiento que sencillamente por una observación de unas tajadas de pan que dejó en su laboratorio, con algunas cajas para ensayos de bacterias y a los ocho días volvió, encontró que el pan tenía moho y que las cajas que tenía junto para poder hacer estos cultivos no había sucedido nada. Y de ahí comienza el descubrimiento de la penicilina y luego todo lo que ha sido los antibióticos. Y algo que cambió el mundo lo sigue cambiando y lo seguirá cambiando y que somos todos absolutamente dependientes. El transistor, no el radiecito como tal, sino el elemento transistor. Todos ustedes son dependientes de este elemento. Todos tienen casi un reloj que es eléctrico, transistores. Estoy hablando por un sistema de amplificación y esta presentación es un computador, transistores. El jugo de naranja que ustedes se tomaron esta mañana en el desayuno, hecho con una licuadora, la cual para dar las velocidades, son transistores. El teléfono celular que ustedes usan, transistores. Y el computador, transistores. Así es que somos absolutamente dependientes de este elemento. Piensen por un momento, ¿qué pasaría? No hay teléfonos celulares y no hay computadores. Y no hay internet. ¿Qué harían ustedes? Entonces, ese es un punto sumamente importante de que estos dos elementos cambiaron el mundo. Y vamos ahora a ver de dónde sale toda esta tecnología. Porque tenemos que pensar varias cosas. Ustedes, esta juventud que van a ser los que van a conducir el país y el mundo, van a vivir más de 100 años. Porque Alzheimer, problemas de enfermedades y demás, pues, se logrará controlar. Aparecerán nuevas enfermedades. Pero la tecnología hará posible que ustedes vivan más de 100 años. Y ahora ustedes tienen que principiar a pensar desde ahora. ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Cómo van ustedes a vivir esos 100 años de una manera verdaderamente tranquila? El mundo está cambiando. La ética es absolutamente básica. Y si no comenzamos a mirar todos estos problemas, llegará a haber un caos, no solamente nuestro, sino caos mundial. Toda esta tecnología que estamos hablando es una tecnología que es 50% ¡qué maravilla! Y otro 50% que si no se sabe manejar, podrá ser inclusive el cerebro del hombre, que es el más evolucionado, podrá inclusive autodestruirnos nosotros mismos. Ustedes, porque para esa época ya no estaré. Así es que el mundo es muy interesante cómo se están surgiendo todas las cosas, pero también cómo todos estos cambios tienen que principiarse a controlar. Piensen que en 1900 éramos mil millones de habitantes. El año 2000 fuimos 6 mil millones de habitantes. En este momento somos 7 mil millones. Para el año 2030 estaremos en 10 mil millones de habitantes. Problemas de agua. No es que se va a acabar el agua, sino que no hay tiempo de que el sistema normal de purificación, llover, evaporarse, no habrá ese tiempo. Entonces tendremos que acudir a gran cantidad de otros sistemas y entonces el costo del agua será increíblemente alto. Hace 20 años hablaba yo de que un galón de agua iba a valer más que un galón de gasolina. Decían, Reynos está loco. Hoy día, ¿cuánto vale un galón de agua en un supermercado? Así es que todo esto tienen que ustedes principiar a pensar cómo va a ser. Probablemente para el año también 2030 un galón de agua va a valer más de 100 dólares. Y fíjense que la cuenta de los servicios que más sube es el agua, porque hay que traerla de más lejos, hay que purificarla. En fin, problemas gigantescos que hay que comenzar a resolver hoy. Y no se puede esperar a que todo esto cree una catástrofe. 10 mil millones de habitantes, alimentación, transporte, todas estas cosas hay que comenzar a mirar qué va a pasar. El Fórmula 1 es para nosotros algo maravilloso, un espectáculo que se transmite mundialmente. Pero detrás de las balinas del Fórmula 1 está toda la tecnología que se desarrolla. Tecnologías que ustedes no pueden pensar, nuevos materiales, nuevas maneras de controlar al piloto, ese piloto que le pagan millones de dólares, pero que son personas excepcionales. Porque únicamente una muestra es, en Fórmula 1 se llega a 450 kilómetros por hora. Y esto equivale a 14 centímetros. Es decir, que una milésima de segundo son 14 centímetros que recorremos. Y que ahí puede haber un accidente. Si no tiene la precisión de frenar, de hacer los cambios, de mover el timón. Así es que son personas excepcionales. Y que hoy día están totalmente controladas por medio de sistemas de telemetría. Cómo funciona su cerebro, cómo funciona su corazón, cómo funciona su diferente sistema nervioso. Y acuérdense que un parpadeo son alrededor de 400 milisegundos. Entonces, fíjense, la persona tan excepcional que tiene que ser para poder manejar esto. Esto es una muestra. Otra cosa importante del Fórmula 1, ustedes oyen que cambian de llantas, que más duras, depende del tipo de pista que estén corriendo. Pero ahí también hay otra parte que se está haciendo investigación. ¿Qué tan tóxico y qué problemas puede presentar para la salud las llantas? Y cuando estamos hablando de llantas es la fricción de la llanta en la pista y todos estos pequeños elementos invisibles que estamos respirando. Y esto lo trasladamos a millones de millones de carros que están transitando por todas las autopistas del mundo. Así es que nosotros estamos absorbiendo una gran cantidad de esas llantas. Entonces, a esto le añadimos que la mayoría usamos zapatos con suelas de caucho. Entonces, es sumar otra gran cantidad de partículas. En la actualidad, el Fórmula 1 está siendo controlado en 70 parámetros el piloto y se parece enormemente a cómo se controla un paciente en cuidado intensivo. Levitación magnética probablemente va a ser el sistema de transporte del futuro, ya que no hay piezas móviles y el desgaste es mínimo. También es muchísimo más silencioso, mucho más rápido, mucho más confortable y el futuro probablemente va a ser este. Costos muy altos inicialmente, pero el mantenimiento es muchísimo menos costoso. Sistemas de suspensión de los carros ahora con los líquidos que magnéticamente se puede cambiar la densidad está comenzando a usarse, lo que da un muchísimo mayor confort para los vehículos. Y para las personas, obviamente, y también es un sistema que se está comenzando a derivar para las construcciones de edificios para volverlos antisísmicos. Es decir, a gran velocidad percibe el movimiento telúrico y de esta manera cambia la densidad y soportan los amortiguadores del edificio. Esta es una nueva técnica, lo mismo que la suspensión del carro. Los paneles solares con los nuevos descubrimientos ya son flexibles, son delgados, muy livianos. Entonces, se están comenzando a utilizar para generar corriente ya en pequeños recintos, no pensando en grandes sistemas que necesiten consumo eléctrico. Por ejemplo, en un paradero, entonces, se le da sistemas para poder generar la corriente, para la luz por la noche de ese sistema, la señalización y demás son totalmente transparentes. Ya estas nuevas mochilas se están utilizando para poder cargar el teléfono, para poder cargar el computador, lo mismo que paraguas que tienen son transparentes y además están generando corriente, como por ejemplo, los vidrios de este edificio y de esta manera los nuevos sistemas de generación eléctrica van a ser mucho más baratos y también de muchísimo menor problema de instalación y también se pueden decorar para dar una mejor apariencia. Creo que estamos ya con el tiempo. Perfecto. Entonces, lo que les puedo decir es que son muchos los puntos que tiene todo este nuevo mundo que van a tener ustedes, la juventud, y que hay que comenzar a analizar desde ahora y ver cómo vamos a crear un verdadero Colombia. Colombia se merece que lo pongamos en el lugar que le corresponde en el contexto mundial. Y eso les toca a ustedes. Nosotros, mi generación, les entregamos un país muy desajustado, con muchísimos problemas, que ojalá ustedes puedan resolver. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso.